hola amigas bienvenidas a un vídeo más hola amigas bienvenidas a un vídeo más oigan aquí ando en la playita ahorita y les estoy grabando ya tenemos rato aquí pero vean saluden a emérico y a ramón y a ilín por un lado que aquí les empiezo un nuevo vídeo amigas pero me estén acompañando vean qué bonito amigas es el lugarcito es aquí donde yo vivo guaymas sonora que están carlos y vean qué bonito paisaje que bonita la naturaleza y traemos las sillitas playeras yo la verdad miren ando en tenis no me quiero meter ramón y ailín si de voladas se alborotan y el emmerick después les hizo tercera miren por aquel lado miren ya se está metiendo el sol qué bonito se ve el atardecer por ese lado están todos los carros estacionados allá estábamos primero amigas a un lado del carro y ya después nos bajamos por aquí por aquí por aquí y aquí estoy amigas en la orilla de la playa y emmerick con su papá no lo quiere dejarse en chamacas se da cuenta que el ramón se metió y dijo ahorita me voy a meter a relajarme a gusto pero el emmerick de voladas se quiso meter está súper bronco el agua el mar está enojado amigas como que el pie está acelerado y pues yo ando aquí amigas por este lado vean ya ando toda sudada toda calorada pero aquí ando amigas ya comimos comimos bien rico no les enseñe pero ahorita les voy a enseñar lo poquito que quedó ahí pero pues nos comimos unas coconas así bien rica amigas no les estuve grabando porque pues pocas veces salimos y la verdad pues es como para estar un rato ya en familia dejar celulares y así pero ya estando aquí le dije ramón voy a empezar un blog porque voy a aprovechar el lugar tan bonito para mostrárselos y pues aquí me tienen y bueno amigas siempre si me animé me voy a meter un ratito vamos a ver qué onda porque esta playa yo no la conozco me metí pero me da miedo el agua no no puedo yo no puedo tanto porque me da miedo está muy bronco el mar pero está bien rica el agua bien rica si quiere estar adentro pero me da miedo miren ah hola mi amor hola cómo te fue en el agua sí cómo le hiciste así sí pero tú la escupes verdad sí ya estás aprendiendo a nadar verdad qué bonito siéntate miren aquí ahorita que comimos aquí dejé una copa y las hormiguitas ya andan haciendo de las suyas vean lástima de tostadas miren aquí trajimos aquí viene el agua traíamos jamaica la copa que comió ramos salsa hielo y vean eso lo que comemos ahorita un coctel de pulpo y camarón ya no pasó muchísimas pero pues demasiado tarde así que vamos a agarrar camino vámonos qué lindo mismo y bueno amigas aquí ya nos estamos despidiendo ya vamos de regreso a nuestra casa y vean qué bonito paisaje qué bonitas palmeras aquí les muestro un poquito de la carretera que es de san carlos sonora y pues aquí ya vamos a nuestra casita oigan amigas ya llegamos a la casa y vean yo ya me bañé ya ando fresca y me quité toda la sal pero qué creen medio bajón y ya me quisiera acostar pero vean les voy a enseñar todo lo que me está esperando ahorita miren ay no chamacas tanto que había durado mi casa limpia vean todo como está ay no las chanclas y vean vean amigas el piso está todo blanco vean 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 pero adivinen qué es hasta aquí amigas me puse a echar aquí en los trazos porque ramón estuvo cosiendo camarón y al modo dejando las cáscaras y nos fuimos pues a la playa y aquí se le olvidaron y cuando llegamos mucha hormiguita muchísima entonces a mí me recomendó una seguidora que se hará talco y yo eche talco amigas yo le hice caso entonces estoy tranquila porque sé que no es tóxico o no sé si sea tóxico pero igual o sea esta área se va a lavar bien voy a estar lavando los trastes y qué creen aquí también ramón dejó cáscaras hoy no yo ya sabía esta mañana tiene siempre siempre se le olvida o no sé si se le olvide pero pues deja las cáscaras del marisco o del camarón y pues esto jala hormiguitas voy a echar talco de este lado ay no me estoy volviendo loca ya ya me estoy volviendo loca chamacas ni modo pero pues son muchísimas y pues bueno amigas manos a la obra aquí en la cocina que la verdad ni ganas de limpiar nada pero si lo dejaba así peor iba a amanecer entonces me puse a echar todas las cascaritas en una bolsita la tiré a la basura porque ya mañana pasa la basura amigas que se lleve todo no quiero nada entonces después de esto estuve acomodando ahí más o menos los trastes para empezarlos a lavar pero antes me puse a tallar muy bien la tarja y después de enjabonar los trastes para ya después enjuagarlos y listo amigas por este lado vean ya la de los trastes esta taza ahorita lo enjuago amigas es lo de menos pero ya ya hice el mayor trabajo vean aún siguen saliendo algunas hormiguitas ya no sé qué hacer vean la estufa ya está limpia todo está limpio amigas ya ordené ahí y pues bueno ya cocina desalojada lista para iniciar un nuevo día el día de mañana con todo el favor de dios al día siguiente Ailín y oigan chamacas que creen ya lleve a Ailín a la escuela lo que miraron le hice un huevito en torta con quesito amarillo a ella le encanta ese huevito y como pueden notarlo si se nota si se nota me levanté tarde muchachas porque les voy a ser sincera les voy a ser sincera ay no prenden poco yo ya tenía toda la intención de no mandar a la Ailín a la escuela porque ay no eso de ir a la playa chamacas si cansa andaba bien cansada en la mañana ya había cancelado todos los planes que tenía para este día y dije chingueso no la voy a mandar de hecho Ailín anoche se durmió diciendo que le dolían muy feo las piernas que no aguantaba de hecho no aguantó vino y pum se durmió y dije bueno pues si la niña anda así también la voy a entender porque si yo ando así pues ahora ella que duró mucho más en el mar y bueno pues andábamos cansados y pues Ailín de repente que va y me despierta a las 7.20 me dice a mamá me dice no te vas a levantar y yo ay mami perdón y me levanté rápido le hice el huevito ella ya andaba lista amigas listísima yo la verdad no batallo en eso ella se alista sola la fui la dejé y vean aquí tenemos a esta criatura que no les muestro bien porque pues anda en paños menores más bien y bueno amigas yo me puse a cambiar a emmerick porque yo le di la ropa y le dije emmerick vete cambiando y resulta que se puso las calcetas al revés bueno pues todo un show ahí me puse a echarle la mano y después me pase a la cocina para hacerle su desayuno le estuve haciendo una salchicha con un huevito y pues ustedes ya saben amigas aquí como todas las mamás haciendo de todo un poco al mismo tiempo aprovechando el tiempo lo más que se pueda porque ustedes saben que el tiempo se va súper rápido entonces hay que aventajar aquí está listo el desayuno de emmerick y su lonche en proceso y vean amigas aquí estoy exprimiendo poquito limón en agua porque mire un tip que para que la manzana no se haga negra que no se oxide la tenemos que meter en poquito limón con agua y ya después secarla muy bien y listo vamos a ver si es verdad ese truquito amigas a ver si resiste un poquito más porque emmerick es muy quisquilloso la verdad si mira la comida así manchada o algo pues ya no lo va a querer y pues lo que queremos es que coma miren tengo unas fresas congeladas me voy a hacer un licuado le voy a echar medio plátano y unas fresas amigas para que agarre saborcito tres fresas voy a echar dos cucharadas de avena vean así quedó lonchecito de emmerick le puse dos panecitos con nutella huevito con salchicha y manzana le terminé echando huevito amigas porque ahorita iba a durar una eternidad desayunando y pues la verdad él no desayuna muy pronto pues cuando se levanta tarda rato para empezar a desayunar está muy rico pero ya se me hizo tarde y vean amigas emmerick ya entra solito hasta su salón obviamente yo lo observo hasta que ya esté dentro y sin renegar sin nada él solito se dirige a su salón saluda a su maestra y ahí me estaba diciendo chamacas que me fuera por allá vete por allá me decía fíjense ustedes vieron las señas no al principio del vídeo pues así se las aventó amigas que creen después de dejar a emmerick vean donde ando nada más y nada menos amigas que en el gimnasio ya me estuve inscribiendo en el gimnasio el día lunes empecé con la rutina nueva y esto es algo que les quería comentar aquí estoy con mi vecina amigas ella es una ama de casa 100% entregada y pues tenemos la mañana libre después de dejar a los hijos en la escuela entonces nos acoplamos las dos para irnos al gym vean amigas no sé si recuerdan en un vídeo que emmerick y yo pasamos por aquí yo lo traía a papushi y por este gimnasio fue cuando él se dio cuenta que se fijó pues por la ventana entonces dijo yo quiero hacer ejercicio quiero estar muy fuerte pues aquí mérito es hola amigas que creen les tengo una nueva noticia como ustedes miraron ahí se los estuve mostrando poquito nomás ay chamacas ya les había platicado en un live que hice el sábado que hoy lunes iba a estar empezando ir al gym entonces amigas adivinen que hoy fue mi primer día de gimnasio y pues vengo pues bien devastadas chamacas porque la verdad yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio pero pues quiero seguir yendo fuimos mi vecina y yo nos juntamos para irnos pues a a darle amigas ponernos las pilas vengo bien acalorada bien greñuda vean pues somos novatas en esto entonces me quiero ir más preparada mañana peinarme bien lamberme porque si sales toda parece que tratearon contigo pero bueno chamacas no les grabo mucho amigas porque es mi primer día y la verdad si me da pena llegar grabando porque van a decir como típica persona que graba cuando va al gimnasio si no no cuenta pues no quiero eso solo les quiero compartir lo que está pasando hoy empezó esta nueva rutina voy a estar yendo al gimnasio en lo que los niños están en la escuela en esta ocasión se quedó aquí en la mañana no trabajó pero pues va a haber veces que si va a trabajar y así les voy a enseñar mi outfit de gym vean esta blusa ya la tenía compré esta mallita amigas y pues bueno chamacas no tengo mucha ropa de gym la verdad y pues no se trata de ir guapa lo único lo único que quiero decir a gusto pero así me fui al gimnasio amigas y como vieron amigas antes de llevar a emmerick yo me tomé un licuado por lo mismo no me quería ir con el estómago vacío pero ya llegando amigas traía un hambre que no me la acababa pero como ya era casi mediodía no quise comer mucho porque después de esto me iba a poner a hacer la comida entonces solo me comí un huevito con aguacate y pues aquí amigas ya regresando de ir por los niños a la escuela entonces me puse a hacer la comida aquí amigas yo ya me había bañado ya andaba en mis fachas para empezar a hacer la comida y pues apresurarme como pueden ver tengo trastes sucios juntados desde hace rato pero que creen voy a poner la comida a vapor entonces en lo que se hace a vapor los trastes los voy a ir lavando y lo que estuve haciendo de comer amigas es un pescadito a vapor lo puse así en el sartén le estuve exparciendo zanahoria en tiritas cebollita tomate apio y también papa nada más que la papa se la voy a echar a lo último ya que es más blandita oigan y se me acabó el gas lo que faltaba nada más bueno pues lo bueno chamaca es que cerquitas está la estación donde ponen gas y Ramón fue en la moto yo tengo tanquecito pequeño y pues Ramón más rápido dijo que él iba a ir y pues así amigas pero ya vieron así es la comida solo la tapo a vaporcito y solita está y pues ya le agregué la papa ahí le puse la papa que se haga todo junto y pues listo pues bueno ya que estaba la comida ahí cocinándose a vaporcito y lento estuve lavando los trastes para tener menos pendientes la verdad me quería desocupar no quería dejar trastes y pues aquí me ven enjuagándolos ya y bueno amigas vean este es el resultado de la comida yo sé que a mucha gente no le gustan mucho las verduras pero a mí me encanta como queda esto es un pescadito a vapor con verduritas arrocito blanco y lo acompañó con limoncito también por este lado aguacate y si quiero puedo echarle salsas esta salsa negra amigas está bien rica quedan así como taquitos de pescado papelado algo así pues bueno vamos a comer oigan amigas estoy aquí editándoles el video y pues no se los despedí ahí va a finalizar ya les mostré la comida pues les estuve compartiendo lo nuevo que viene para mí pues va a ser ir al gimnasio despejar mi mente más que nada ocupar tiempo en mí porque ustedes saben que en la casa pues no tiene fin entonces no me quiero quedar loca amigas entonces me fui a darme un poquito de tiempo para mí Ramón me estuvo diciendo Jessy métete al gimnasio para que te distraigas para que te despejes y mi amiga y yo pues coincidimos entonces fue el momento indicado y por eso se los quise compartir les agradezco mucho amigas que se hayan quedado hasta el final del video ahí discúlpenme esta cara ya me voy a dormir amigas pero aquí antes despidiéndome de ustedes muchísimas gracias por ver no olviden suscribirse al canal amigas dejen su like la verdad a mí me ayuda muchísimo su like y pues nos vamos a ver amigas ya saben que en un próximo video adiós